¡Ah! Este hermoso huaño, lo delito a mi tierra de Quito, de hombres valientes y de bellas mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Son la bala, el fulcón de Arrequipa, así y así, sus fiestas tradicionales en febrero, la Santísima Virgen de Lourdes, alegrada, alegrada, patrona de Michindrina, así tía su nada, baila, 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 qué bonito guainito, así, eso, 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 vamos, vamos, eso, Así, ese será el equipo, proponero, eso, nos vamos arriba, con la caserita, a comer las caparinas, ay ay ay, y ahí nos vamos, y recatamos, con el amigo muy bien, esa, que brindes mi correa de toros, esas plantarías de toros, en Zocabaya, en Zocabaya, en Chihuahua, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, hermosa ciudad blanca del mistín hoy te rindo homenaje a la tierra querida de Arequipa esos son los carnavales de mi tierra ¡Apufla! 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 ¡Eso! ¡Oh, qué bonito carnavalito de Arequipa, eso, eso, esos niños que hermoso, como baila! ¡Eso! ¡Oh, narragale! ¡ PUETRA injustice! ¡Chakame chakame! ¡Apufla! ¡Chakame lo ¡Chakame chakame! ¡Apufla! ¡Chakame pantono! ¡Hata finu me chanpame! Quédate conmigo Víjame los chancas Quédate conmigo Caima, Socavalla, Yanagora, El Indes, Miñora de Quilipa Hermosas mandonas y hombres montoneros ¡Esa es mi música de aquí! 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 ¡Esa es mi música de aquí!